¡Suscríbete al canal! Noticias 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 Estamos en la región. Efectivamente, además en materia de seguridad, se van a contar con más de 150 cámaras de televigilancia, lo que va a permitir tener todavía mejores condiciones de seguridad. La directora regional del Sename precisó en que se están realizando las gestiones junto al Ministerio de Justicia y Gendarmería para establecer cuál será el aumento en cuanto a la dotación que se tendrá para cuando el nuevo centro comience a funcionar. La construcción de un centro de estas características va a requerir una dotación de personal superior a lo que hoy día cuenta nuestro centro, pero es parte también de lo que se está trabajando con la Seremia de Justicia en términos de empezar a ver qué va a significar tanto para Gendarmería como también para el Servicio Nacional de Menores. Según el director regional de Gendarmería, actualmente se está a la espera del egreso de los alumnos que están en proceso de formación en la Escuela de Oficiales para posteriormente conocer cuántos serán destinados a esta nueva dependencia en la cual esperan redoblar el personal para evitar situaciones como la ocurrida hace algunas semanas. En ese sentido, Gendarmería está continuamente preparando personal en el nivel central para poder sustituir del personal en las regiones. En la actualidad están en ese proceso. Con la dotación que existe se tiene que desplegar todo lo necesario para poder producir ante la contingencia algún tipo de acción y reacción para que no se produzcan hechos lamentables. A futuro se espera llegada de contingente, pero eso va a ser una vez que egrese el contingente que está en este momento preparándose en la escuela. Se espera que en septiembre del 2020 el nuevo centro esté habilitado para comenzar su funcionamiento, el que tendrá una capacidad para albergar a casi 80 jóvenes con una inversión que alcanza más de 9.700 millones de pesos. La crisis hídrica ha golpeado fuerte a los agricultores y crianceros de al menos 111 comunas del país. Hasta la fecha son más de 6 regiones las afectadas como zona de emergencia agrícola. El gobierno, a través de INDAP, está entregando ayuda financiera para la compra de forraje, comida y otros alimentos para enfrentar esta crisis. Acompáñame a ver la siguiente nota. Chile está enfrentando la peor crisis hídrica de su historia. Nunca antes se había decretado emergencia agrícola y zona de catástrofe en tantas comunas y regiones del país. Ya lo habían advertido los expertos hace 10 años, cuando comenzaba a secarse la laguna Aculeo. El año pasado se secó por completo. Más de 30.000 animales han muerto entre las regiones de Coquimbo al Maule. La mayoría son vacunos, cabras y ovejas. Hasta ahora se ha decretado emergencia agrícola en 119 comunas de 6 regiones. Atacama, Coquimbo, Valparaíso, región metropolitana, O'Higgins y Maule. Permanecía agua por lo menos en el invierno, ahora ni los esteros tienen agua, están secos. Nosotros en la séptima región tenemos varios problemas de riego. Tenemos los animales en una hambruna muy grande allá. El decreto de emergencia agrícola establece que el gobierno, a través del INDAP y el SAC, pueden disponer de recursos especiales para ayudar a las regiones más afectadas. Tenemos el presupuesto más alto de la historia de Chile en la Comisión Nacional de Riego. Le hemos inyectado 42.000 millones de pesos que se tienen que invertir desde hoy a diciembre. Atender al sector ganadero y también otro sector que es el sector de los avicultores. No podemos descartar nada, ¿no es cierto? Pero pensamos que no vamos a tener alzas de precios en las frutas. A la moneda fueron convocados los seis intendentes de las regiones afectadas. El gobierno informó que se van a conformar tres mesas de trabajo para enfrentar la crisis por la falta de agua en tres puntos, agua potable rural, en ciudades y para uso agrícola. Además, las autoridades afirmaron que el abastecimiento de agua está asegurado para esta temporada, a través de la construcción de pozos y camiones aljibes. Comprar derechos para poder proveerle a cada uno de estos sistemas de agua potable rural de los derechos correspondientes y si en algún momento no fuese posible poder hacerlo, si es necesario poder, digamos, expropiar en algún lugar donde no se estén ocupando, no se estén ocupando bien. La agricultura utiliza el 75% del agua del país, dijo el ministro Antonio Walker. La agricultura familiar campesina representa el 93% de los agricultores del país y son los más afectados por la crisis hídrica. El panorama para Chile es desolador. Según un estudio de Greenpeace, el año 2040 viviremos la misma sequía que sufren algunos países africanos y estaremos en la lista de los 25 países con mayor estrés hídrico. Muy bien, estamos viendo las condiciones del tiempo para la comuna de Quillón. Hoy se registró la mínima de 0 grados con una máxima de 9. Para el día martes, la mínima será de menos 1 con una máxima de 10 grados y para el día miércoles, la mínima será de 1 grado con una máxima de 11. Ese fue el noticiero preparado para el día de hoy. Agradecemos su sintonía y recuerde sintonizarnos a través de la señal digital del 21.1 y también recordarles que visiten elquillonino.cl. Que tenga muy buenas noches. Con el auspicio de Centro de la Mujer Quillón Tienda y Farmacia Quillón Chiloé Streaming Elquillonino.cl Hemos presentado Canal 2 Noticias Palau Tienda y Farmacia Quillón Hemos presentado a la Cámara Quillón Tienda y Farmacia Quillón Tienda y Farmacia Quillón Tienda y Farmacia Quillón Gracias.